La verdad que desarrollo social es, desde que asumimos, fue un gran desafío. Por eso no quiero dejar de resaltar el compromiso, el trabajo y la humanidad con que trabajaron desde ese lugar durante estos dos años, Verónica Figueroa y todo su equipo de trabajo, un maravilloso equipo de trabajo, así que un gracias eterno de corazón porque fueron momentos y son momentos difíciles para afrontar sobre todo situaciones complejas que heredamos y que nos pusimos a trabajar todos en conjunto con un equipo interdisciplinario, trabajando de manera mancomunada intentando resolver problemas de vieja data, que lo vamos a seguir haciendo seguramente con el mismo compromiso y con la misma responsabilidad. Digo que es un día especial no sólo porque hoy día sumen cuatro mujeres en el gabinete, que para nosotros es fundamental empezar a estabilizar la balanza de una vez por todas para que podamos demostrar y puedan demostrar las mujeres su valía, dirigentes políticos y sociales de mucha trayectoria, con muchas ganas de trabajar en lugares donde van a ser muy útiles, pero por sobre todas las cosas que vienen de distintos lugares. Y eso es lo que quiere demostrar este gobierno, por sobre todas las cosas pluralidad, que es lo que venimos diciendo desde que asumimos, federalismo, federalismo que no se pregone y se practique, que haya dentro de nuestro gabinete dirigentes políticos de distintos lugares de la provincia y por sobre todas las cosas que piensen, que amen, que luchen por nuestras altas queridas. Gracias.